El día de hoy para el salto ya, si se ve, se ve, que tal el nervio, no nada de nervios, emoción mas que nada, es normal, hay que disfrutarlo tambien, ya quiero asaltar, vienes acompañado de, el novio y mi esposa, pues disfrutalo mucho, de eso se trata, siempre mirando las camaras, un comentario, pues saludos a todos mis amigos y les recomiendo, que vengan un rato por aqui, vamos arriba ok? ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Excelente! ¿Te gusto? ¡Claro que sí! ¡Bien volado! ¡Bienvenido! ¡Skydike! ¿Una foto? ¿Una foto? ¿Una foto? ¿Una foto con tu instructor? Sí, todo muy bien. ¿Una foto con tu instructor? ¡Claro, claro! ¡Bueno! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Claro! ose edo Gracias.